qué tal amigos y amigas del tranque digital como siempre les traigo a continuación la humilidad de monseñor silvio baez el último domingo el obispo auxiliar de la arqueócesis de managua siempre lanzó un mensaje directo por la libertad de nigra agua por un señor árboles en este caso le ha llamado ciegos a los que violentan los derechos y a los que callan ante la injusticia como siempre mi gente un mensaje directo también al moklin y a la bruja dejo de hablar y les dejo el mensaje íntegro a continuación queridos hermanos y hermanas en el evangelio de hoy jesús cura a un ciego de nacimiento a alguien que había vivido toda su vida sumido en total oscuridad jesús lo cura poniéndole barro en los ojos realizando un gesto que recuerda lo que dios hizo cuando creó al ser humano modelándolo con barro de la tierra la curación de este ciego es como una nueva creación en nuestra cultura un parto el nacimiento de una criatura lo llamamos dar a luz pues bien jesús jesús dio a luz a este hombre ciego lo hizo renacer le devolvió su dignidad humana ahora este hombre curado podrá ver con claridad no tropezará al caminar sabrá distinguir vivirá con libertad dándole la vista al ciego jesús ha creado un hombre nuevo el ciego que pasa de las tinieblas a la luz en este relato representa a cada creyente que a lo largo de la vida crece y madura en su conocimiento de jesús al inicio el ciego ve en jesús solamente a un hombre cuando los vecinos le preguntan cómo se le abrieron los ojos responde diciendo ese hombre que se llama jesús me puso barro en los ojos y me curó cuando los fariseos lo interrogan preguntándole qué dice del hombre que le abrió los ojos contesta es un profeta poco más tarde cuando los fariseos le dicen que jesús es un pecador y no puede venir de dios porque ha curado en sábado el que había sido ciego responde si éste no viniera de parte de dios no podría hacer nada finalmente cuando expulsado de la sinagoga vuelve a encontrar a jesús que le pregunta si cree en el hijo del hombre entonces el ciego curado se postra ante él en un acto de adoración propio del creyente y dice creo señor como ven es todo un camino progresivo de la tiniebla a la luz de la incredulidad a la fe un hombre que se llama jesús un profeta alguien que vino de parte de dios el señor frente al cual se postra adorando mientras el ciego camina siempre hacia la luz en este relato es decir hacia un conocimiento más pleno de jesús los demás personajes del relato se van quedando cada vez más ciegos por su arrogancia por su rigidez mental y por su fanatismo religioso los vecinos del ciego representan a la gente indiferente que se mantiene siempre a distancia que creen que los auténticos cambios no son posibles y prefieren un mundo donde todo siga siendo igual después aparecen los padres del ciego estos representan a la gente miedosa que cae a la verdad por miedo a la represalia e hipoteca su conciencia y su voz para no sufrir las consecuencias los padres del ciego llegan incluso a negar a su hijo finalmente están los fariseos que creen saberlo todo no dudan de nada e imponen su verdad viven obsesionados por el cumplimiento del mandato del reposo sabático pero son incapaces de ver a un hombre curado que ha recuperado la vista los fariseos representan a la religión que no se interesa por el bien del ser humano y que solo sabe hablar de sí misma y para ella misma ¿de qué sirve una religión que solo está para defender sus verdades, celebrar sus cultos e imponer su doctrina? ¿de qué sirve una religión que no está atenta a la realidad y no es sensible al sufrimiento de la gente que no se pone de parte de los débiles y no se compromete en la lucha contra las tinieblas? todos estos son los personajes del relato todos ciegos que se van cegando cada vez más mientras el ciego va viendo cada vez mejor hoy también hay muchas cegueras cegueras que deshumanizan la vida y la convivencia son ciegos quienes al mal le llaman bien y al bien le llaman mal se obstinan en el mal que cometen y rechazan todo tipo de corrección son ciegos son ciegos los que piensan que tener dinero y acumular bienes materiales hace felices y grandes a la gente son ciegos son ciegos los que piensan que el amor es un sentimiento que viene y va y no una decisión libre de la voluntad decidida siempre a buscar el bien del otro son ciegos son ciegos quienes piensan obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo son ciegos y en la vida social también hay cegueras terribles son ciegos quienes creen que la paz puede surgir como fruto del sometimiento y de la represión son ciegos los que se creen poderosos porque violentan los derechos y las libertades de las personas son ciegos los que optan por callarse cuando ven que la gente es agredida, reprimida o exiliada y piensan que nunca les va a tocar a ellos esa misma suerte son ciegos los que piensan que con su indiferencia y su silencio ante la injusticia lograrán ser tratados con benevolencia de parte de los tiranos son ciegos quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos que no pasarán jamás y por eso les rinden culto les entregan su corazón y su conciencia y los adoran como a un ídolo el relato del evangelio de hoy muestra que es posible salir de la ceguera que la luz de Jesús puede iluminar nuestra conciencia y nuestra vida las cegueras no tienen por qué durar para siempre podemos ser iluminados por Jesús y llegar a ser creyentes auténticos creer es un modo de ver es una forma particular de mirar la vida el creyente mira todo con los ojos de Dios con humildad y confianza en su amor el creyente no es alguien que pretende saberlo todo y explicar todo lo que ocurre sino alguien que como un ciego reconoce que no puede ver con claridad pero vive siempre abierto a la luz sin resignarse a la tiniebla no lo olvidemos los creyentes pasamos por momentos oscuros que no sabemos explicar pero nos dejamos iluminar interiormente por Jesús los creyentes como el ciego del relato muchas veces somos incomprendidos criticados y perseguidos pero enfrentamos la vida con confianza porque sabemos que vivimos en las manos amorosas de un Dios bueno que es nuestro Padre los creyentes podemos llegar a dudar pero no nos quebramos interiormente podemos padecer sufrimiento pero no quedamos abatidos para siempre podemos vivir situaciones incomprensibles y dolorosas pero no perdemos la serenidad y la esperanza escuchando a Jesús y dejándonos conducir interiormente por Él nos sentimos seguros vamos caminando siempre hacia una fe más plena pero también más humilde este es el camino de la fe un camino en la oscuridad hacia la luz plena el ciego curado en el Evangelio de hoy afronta con decisión y sin desanimarse una serie de conflictos que se desatan después de su curación incompresiones y desprecio de parte de quienes no comprenden su curación en medio de la hostilidad y las dificultades que encuentra el ciego curado no se echa para atrás no queda paralizado por el miedo ni se desanima al contrario resiste y responde con sencillez lo que hace el ciego en este relato es decir la verdad sin inventar ni ocultar nada así somos los creyentes recibimos con asombro con estupor los dones de Dios damos testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida sabemos reconocer el bien y la verdad y nos comprometemos con seriedad en la defensa de la dignidad de las personas no estamos hechos para vivir en la oscuridad ciertamente la vida se nos presenta con frecuencia como un camino que hemos de recorrer a tientas sin embargo atravesamos los momentos de oscuridad con serenidad sin miedo sin rigideces mentales sin nostalgias estériles del pasado acogemos la vida como viene no como quisiéramos que fuera sabemos que nos acompaña siempre la luz de Jesús que es fuente de serenidad y de gozo de sabiduría y de discernimiento y como el ciego de nacimiento nos dejamos continuamente iluminar por él no vivamos en el engaño no rechacemos nunca la verdad no nos cerremos en nuestras ideas y en nuestras prácticas habituales no nos resignemos a la mediocridad ni a la oscuridad no hay por qué ser ciego para siempre hoy hemos escuchado a Jesús decir yo he venido para que vean los que no ven y los que ven se queden ciego es así cuando nos cerramos en nuestra mentira y nuestra soberbia nos quedamos ciegos cuando reconocemos con humildad nuestra ceguera y acogemos la luz del Evangelio comenzamos a ver la verdad y a vivir con mayor alegría mayor serenidad y mayor esperanza Amén ¡Gracias! ¡Gracias!